Bueno, vamos a esperar que os conectéis, si hay alguien por ahí, tendría que salir por aquí, o no sé. Bueno, tenemos una mala noticia, ¿vale? Podríamos subir una foto, pero igual que hemos estado haciendo directos hasta ahora con Coque, queríamos contarlo. Yo soy Laura, soy una de las fundadoras del santuario, junto a mi compañero Eduardo. Hace... es que estamos aquí con los animales, que hacían la mejor forma de estar. Hace seis años, ¿no? Que intentamos crear un paraíso para ellos. Y hace cinco años y medio que Neko y Coque llegaron a nuestras vidas, siendo así, unos jabatillos así. Y bueno, ya sabéis que Coque estaba muy mal. Le puse el tratamiento renal. Por la tarde estaba hablando con el hospital y la verdad que el pronóstico que me dieron tampoco era muy bueno, porque él estaba jadeando, estaba respirando por la boca. Eso en un cerdo, pues es bastante mal. Y ha aguantado la noche, ha aguantado la noche, ha amanecido por la mañana, ha hecho un montón de pis, se ha levantado, se ha dado un paseo por el box, ya los diez minutos ha muerto. No, no quiero llorar, porque la verdad es que esto hemos sabido la noticia a las diez de la mañana y he llorado, no quiero llorar, queremos... hay que ser fuerte, ¿no? Estamos en un santuario, al final te llevan muchas historias. La tristeza y la alegría que sientes por ellos es la misma, pero sobre todo tenemos que ser fuertes por los animales que aquí quedan y por Coque, por Coque también, porque es lo que le gustaría, que sus padres fueran fuertes, que toda la gente que le quería, los voluntarios y las personas que la han conocido fueran más fuertes, que toda esa pena que tenemos la utilizáramos para ayudar a otros animales como él. No sé qué más deciros. O sea, me hubiera encantado que todo el mundo hubiera tenido la oportunidad de conocer a Coque, todo el mundo. Que todo el mundo hubiera conocido desde cuando llegaron aquí, él y su hermano Eneko, como Eneko era el más gruñón, los metimos, no me acuerdo, los metimos en un transportín y Eneko protestaba todo el rato, estaba... Y Coque siempre estaba tranquilo y tumbado, vivieron con nosotros, durmieron con nosotros las primeras semanas de vida. Yo nunca había visto un cerdito tan pequeño en su vida. Y se peleaban por subirse encima y eran muy latosos, hacían muchas travesuras. Edu terminó de ellos hasta las narices porque es que rompían todo. Tuvieron una adolescencia un poco. Aprendían a abrir todas las puertas y en definitiva lo que es un cerdo, ¿no? Que muchas veces para nosotros fue la primera vez que conocimos los cerdos, que son animales increíbles, que son uno de los animales más masacrados, que menos conocemos, que los podéis ver, que hace poco nosotros mismos, hace pocos días nos cruzamos con un camión de camino al matadero y una cerdita me miró atentamente y digo, madre mía, madre mía, si la gente supiera cómo son, si yo pudiera ayudarla, si pudiéramos ayudar a todos los cerdos. Y la verdad hemos hecho todo lo que hemos podido. Me gustaría deciros que, creo que nos pasa a todos los santuarios, me gustaría deciros que se ha hecho todo lo que se ha podido por coque. Con los medios que disponemos es así, pero hay una realidad que es cierta, que al final son animales de granja. Son animales que su esperanza de vida son seis meses hasta que van al matadero y son animales que la ciencia veterinaria tampoco ha estudiado, tampoco se sabe mucho y vamos aprendiendo poco a poco en los santuarios, los veterinarios van aprendiendo. Pero evidentemente cuando un cerdo de 300 kilos se pone enfermo, hay muchas dificultades añadidas que te gustaría que no estuvieran y te gustaría pensar que la ciencia está ahí, que coque va a vivir y haces todo lo que puedes. Estamos muy agradecidos también a los que habéis donado estos días para poder dar todo el soporte veterinario a coque. Pero te das cuenta que falta mucho camino por recorrer aún, a pesar de todo. Y no sé qué más deciros, lo siento muchísimo, lo siento mucho, mucho, muchísimo. Lo siento por coque, lo siento por toda la gente que lo conocíais, lo siento por sus madrinas, lo siento por todo. Ha sido tan repentino que es que no, coque por la mañana estaba bien y por la noche se estaba muriendo. Entonces, nada, hemos pedido que le hagan una necropsia y se la harán esta tarde y cuando se la hagan pues tendremos más información, pero bueno, básicamente su riñón... Desconocemos, lo que no sabemos es el motivo, pero su riñón no estaba bien. Y poco más, y quien nos conoce, pues vamos a seguir... Hace seis años que decidimos dejarlo todo de lado y vamos a seguir dando toda nuestra fuerza, dando toda nuestra energía y que la pérdida de coque sea para ayudar a muchos más cerdos, como vimos en el camión de Camino al Matadero, para darles una oportunidad y para darles la oportunidad de conocer el cariño, para darles la oportunidad de conocer la fruta fresca, de darse un baño de sol, de darse un baño de barro, para darles la oportunidad de que vean que la gente, que no todo el mundo es malo, que hay muchos y entre nosotros estamos, que hay mucha gente que les queremos y que poco a poco, de diferentes maneras, estamos trabajando en todos los frentes para que las cosas cambien para los animales. Y bueno, lo siento muchísimo. Y coque, si nos oyes, pues cuida de nosotros. Cuida... Muy duro también porque coque, como os decía, tiene un hermano inseparable que es Eneko y Eneko se ha quedado solo y nuestras energías ahora las vamos a centrar en Eneko en que no podemos suplantar a su hermano, no somos coques, se pasaban las horas juntos, todo lo compartían, siempre iban juntos. Cada uno con su carácter, uno más gruñón, otro mucho más amable, Eneko era mucho más amable y tranquilo, Eneko era como la otra cara de la moneda. Es que es increíble. Me parece increíble que unos animales tan increíbles sean así de masacrados y que nadie ahora mismo pueda estar hablando, dando voz porque nadie los conozca ni hayan tenido la oportunidad todos esos millones de cerditos que están muriendo ahora y que nadie les ha llorado ni nadie les ha conocido ni nadie les ha preocupado. Bueno, muchos nos hemos preocupado pero han pasado en el anonimato y poco más que decir. Muchas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por el apoyo. WINS es el trabajo de los voluntarios, WINS es el trabajo de los socios, WINS es el trabajo de los colaboradores, WINS es lo que hacemos entre todos. Yo pongo mi granito de arena, yo iniciamos el proyecto y si no fuera por todos vosotros, mucha gente desde el anonimato o en Madrid, de una manera más oculta, no da la cara como nosotros, o mucha gente desde una posición más humilde, pero si no fuera por vosotros, Coque no hubiera tenido la oportunidad y yo ahora mismo, ahora mismo os lo agradezco de corazón, os lo agradezco muchísimo de corazón que hayáis dado la oportunidad a Coque y que deis la oportunidad a los casi 300 animales rescatados del santuario de poder morir habiendo tenido una vida digna, que es lo importante. Y nada, os vamos a dejar porque no queremos un poco centrarnos, le hemos comprado unas flores y queremos centrarnos en estar un rato con su hermanito y hacer una despedida y poco más. No más, fuertes. Muchísimas gracias a todo el mundo y vamos a estar un rato con Eneko. Un besazo enorme. Un besazo enorme.